¡Ajá! ¿Y qué? ¿Cómo le parece Puerto Colón, don San? Hace calor, ¿verdad? Pero bueno, no importa, son muy buenos para las células del cuerpo, especialmente para las del cerebro, que como son grises, necesitan más sol, ¿verdad? Claro que eso no lo digo yo, eso lo dice el doctor Oparahona, que es una eminencia de este pueblo y que ahora andaba politiqueando por allá en Cachaquilandia. Es que lo eligieron representante de la cámara, ¿verdad? Suplente, pero va. Bueno. No, no, tranquilo, siéntense, me da mucha pena haberlos hecho esperar. Yo no me vine a quedar, vine únicamente a preguntar cómo seguí. Ah, muy bien, gracias. Y también quería hacerle una propuesta, pero eso será en otra oportunidad cuando no esté tan excitada. Adiós. Ah, espere, si quiere podemos hablar más tardecito. ¿Usted va a estar por aquí? No, pero yo la busco. ¿Cómo está la niña? Alicia. Ah, muy bien, la mandé para la casa con Cascarita, la ayudante de la orquesta. ¿A la casa de ella en el zoológico? Para que estuviera un rato con don Jacinto y con nosotros el marido. Adiós. ¿Cómo voy, Bahía? ¿Cómo vamos a ir? Música, maestro. Yo la llevo junto a mí, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que esperaban de mí. Yo la llevo junto a mí, y es mi más fiel compañera, que me importa si no era lo que esperaban de mí. Música, 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 música de mi alegría, eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Música, 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 música de mi alegría, tú solo eres tu gran melodía que yo quiero compartir. Ese es el hermano, este es el hermano también, vea, ese otro tico de venga la pesa, 270 kilos. Mire, ay, mire, llegamos a... Esta es la bonita, reanita. No, esta es la leona, la leona, la leona, la señora del león, el rey de la selva, ¿yo? Bueno, ya me dio, sé, ya me dio, sé, ya tengo muchas ganas de tomarme alguna cosa. ¿Tiene un helado? Bueno. Venga, yo la invito porque usted como nunca carga plata, venga, venga, la invito. Oiga, señor, recíbame aquí este paquetico, sí, por favor, y denos ahí dos heladitos, un raspado y un helado para mí, a ver. Ese, un raspado, vea, para la niña. Tiene un paquete. ¿Cuánto es, señor? Mire, ahí tengo, me dejo sin los nuestros. Venga, acá. Pues aquí, dulcecitos, a tomarnos un heladito. Ay, vean, dulcecito, ahí. Cuidado, cuidado, se va a manchar ahí el vestidito, ¿no? Verás que está bien de lo más bonitico, ¿yo? Cuidado, se va a manchar. ¿No pides de sándalo, hijo? ¿Hijo? No, no me hagas reír, no me hagas reír, que se me cae la peluca, mire. No, yo soy como amigo, ¿no? Somos amigos, yo la cuido mucho. No, ¿por qué la cuidas? Ah, porque hay cositas que seguramente usted no va a entender porque está muy chiquitita, ¿no? Pero más adelante es que en la vida hay muchos peligros y mucha gente malosa. ¿Cómo es eso que se... ¿Cuándo es que sándalo me va a... ¿Me va a qué? ¿Y cuándo le van a entregar esos papeles a sándalo para que ella pueda ser mi mamá? Ah, eso se llama, mire, se llama adoptar. Adoptar, ¿me entiende? Entonces es que hay que hacer muchas vueltas y muchos papeles y hay que ir a hablar con un señor que le llaman juez, ¿no? ¿Pero usted sí quiere que ella la adopte? Claro. ¿No ves que mamá ya se murió? Eh, venga, 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 venga. Vaya, vaya, vaya salud de juiciosita y aquí la vuelvo y la espero, ¿yo? Adiós, adiós. Aquí la espero otra vez, ¿no? Ya voy, pero no te muevas de ahí. No, yo no me muevo. ¡Alicia! Pero ¿por qué pájaro azul? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Ay! ¡Es carta! Sí, es una carta, tía. Ahí está. Mmm, de tu mamá otra vez. Oye, Tony, ¿tú por qué llegaste con el genio así como envenenado? ¿Dónde estuviste? Ah, peleándote con bienvenido otra vez, ¿o qué? Ja, aquí está. Mira lo que dice aquí. Adoptar, recibir o tomar legalmente como hijo, a quien no lo es por vía natural. Por vía natural, ¿viste? O sea que la mojarrita lo que quiere hacer con la peladita no es por vía natural. Y a mí solamente me gustan las cosas que son por vía natural, naturalmente. Bueno, pero ¿a ti por qué te molesta tanto, Tony? Por Dios. Al fin y al cabo es asunto de sandalodaza y de la peladita, no tuyo. ¿Y cómo que no? Claro que sí, es asunto mío. Yo me pienso casar con sandalodaza. Y no quiero ser padre mutativo de nadie, ¿me entiendes? ¿Tú sabes qué quiere decir mutativo? Ay, ya deja de jugar con las palabras que lo que tiene es que me confunde todas. Ajá, y que ha sabido más del hombre ese, del patrocinador. Ahí ha estado en la casa de ella. Tipo raro, ¿y? No habla. ¿Será que es mudo? No. Adoptar. Adopción con C y con T y de no. ¡Ira! Aquí estoy yo, tía. Acabo de encontrarme en el diccionario. Aquí dice Adonis. Hombre de gran belleza. ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver. Princesita, me quitaron la niña. No, 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 mentira, 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 no, mentira. Así no le puedes decir, a ver, ¿cómo es, cómo es? Princesita, yo tengo una mala noticia. Y eso, ¿cómo hace cascadita a la niña? No, no, así no puede ser, tiene que ser más suave, ¿no? Tiene que ser de otra manera. Mire, princesita, lo que pasa fue que, ¿qué, qué, qué, qué pasó a cascadita? ¿Cómo te ha ido? No, pues más o menos, princesita, lo que pasa es que tengo que... ¿Qué? La niña. La niña Alicia. No, así no puede ser, porque ella se da cuenta. Ella lo adivina todo, todo lo vive adivinando. ¿Cómo hago, cómo hago? Tengo que decírselo de alguna manera. No, pues lo mejor es decirle la verdad, claro. Claro, la verdad. Eso es lo mejor. Mire, princesita, resulta que yo me estaba comiendo una paleta, ¿no? Y verá, entonces llamaron a la niña Alicia, ¿no? Y yo le dije, pues mire, princesita chiquita, vayan y salude, ¿no? Yo la espero aquí y me sigo comiendo mi paleta. Entonces yo me seguí comiendo mi paleta. Cuando de pronto me pasó una sombra oscura por la cabeza, ¿no? Por la mente. Y yo dije, cáscaras, recontra cáscaras, pájaro azul. Son los policías. Entonces yo me volteé. Ahí fue cuando aparecieron los bandidos, ¿no es cierto? ¿Ahora qué te pasa, eh? ¿Te estás inventando una novela o qué? No, en serio, no. De verdad, póngase serio que usted es un hombre serio y además la cosa está muy seria. Pues sí, pero es que me da risa ahorita irla solo ahí, pues, peleando con fantasmas. ¿Vos de dónde venís? ¿Estabas con la niñita esa? Pues sí, estaba cumpliendo un encargo, pero ya ni para eso sirvo. Ve, poeta, ¿verdad que vos vas a cantar con orquesta? Por ahí me dijeron que íbamos a ensayar las canciones tuyas. Cáscaras, pájaro azul, no. Por favor, que no me pongan más problemas en la cabeza. No me metan más cosas que ya no me caben más. Está bien, poeta, está bien. Mira, ¿quiere que te dé un consejo? Sí. Mira, acostate aquí en tu cama, cuán corto sos, ¿sí? Entonces, te tapas la cara así con la almohada. Eso permite que puedas poner tus ideas en blanco y... No, las ideas no, la mente en blanco, ¿sí? Y puedas ordenar tus ideas. Y bueno. Las ideas no, sino la mente en blanco para ordenar las ideas. Ahí voy. Cascarita, ven. Yo no sé, pero... Debo hacer andarlo muy distante de mí. Nada, artistazo. O se me pone en blanco la mente, al contrario. Se me pone todo negro, negro, negro. ¿Sabes qué voy a hacer este sábado, Cascarita? ¿Sabes qué voy a hacer este sábado? Este sábado voy a ir por Juanita al colegio. Sí, porque de pronto le da por no venir. Y entonces la voy a invitar a que vaya a la orquesta, a que te vea a cantar a vos, entre otras cosas. Y le voy a decir... Le voy a decir que se case conmigo. ¡Anda! Si viste que ahí mismo te agarraron el tono y el ritmo, ¿no? Es que esos músicos que nosotros tenemos son una joya, ¿oíste? Yo he visto orquestas en las que la entrada del cantante nuevo son cosas como de un mes. Bueno, Cascarita, no te pongas nervioso. Mira, si cantas como en los ensayos te va a ir lo más de bien. Sí, yo sé, princesita. Lo que pasa es que no es por eso. Lo de la cantante es lo de menos, ¿no? ¿Y entonces qué es lo que te pasa que estás como tan nervioso? Es por la niña, por Alicia. ¿Qué le pasó? No, no, nada. ¿Se acuerda cuando me mandó a buscarla esta mañana en el solubico? Sí, y ella te dijo que mejor mañana porque no se quería quedarme solita esta noche aquí. Eso fue lo que vos me contaste. Bueno, es que es una mentira, mentira. ¿Cómo así, Cascarita? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? No, pues, que ella no me dijo nada de eso. ¿Y qué te dijo entonces? Pues verás que no me dijo nada porque el señor ese Jacinto se la ha llevado que para un paseo o algo así y que se va a demorar unos días. Bueno, ¿y por qué no me dijiste eso desde el principio? Para no preocuparla. Ay, no, Cascarita, ¿y por qué me voy a preocupar? ¿Vos sabes a dónde se fueron a pasear? Bueno, tranquilo que mañana pasamos por allá y preguntamos, ¿sí? ¿Listo, nos vamos? Sí, sí, nos vamos. Yo llevo la bonita. Vamos. Aguarda, aguarda, es un ratico, princesa. ¿Si será necesario que yo vaya a cantar? Ay, Cascarita. De verdad, princesa. Porque si voy a ir a cantar no puedo irme así, ¿no? Tengo que ponerme otra cosa encima. ¡Apúrate, Cascarita! Sí, ya voy. Alicia, la leche. No quiero. ¿No tienes hambre? No almorzaste nada. Yo quiero ver a Sándalo. Alicia, me has dicho eso mil veces. Y ya te he explicado que Sándalo no se encargó de ti. Ella no tiene tiempo de cuidarte porque tiene mucho trabajo, porque tiene muchos viajes. A ver, tómate la leche, ¿sí? Y el dulce, está riquísimo. Y si quieres, después podemos ir al solar. Imagínate que la perra tuvo perritos. ¿Tú has visto alguna vez perritos recién nacidos? Ay, son divinos como de juguete. Bueno, está bien. Si esa es la actitud que vas a tomar, nos vamos a quedar aquí hasta que te tomes toda la leche. Si no quieres el dulce, puedes dejarlo. Pero la leche te la tomas toda. ¿Me entiendes? Toda. ¡Ay, Dios mío! ¡Tony, por favor, el programa! ¿Qué, qué? ¡Ay, te quedaste dormido, niño! ¡El programa! ¡El programa, tía! ¡El programa, tía! ¡Habla, mi pueblo! ¡Bueno es Dios y mata gente! ¡Vaya, caballero! Es el saber de mi pueblo. Ahí se lo dejo para que se lo piensen, caballeros. ¡Sí, señores! ¡Señores oyentes y público presente! ¡Con ustedes! ¡El programa, tía! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Público, te llevaré mi testamento! ¡Sí, señores! Como siempre, acompañándolos todos los sábados en este su programa, ¡La órbita del Rafa! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, caballero! ¡Vaya, caballero! Pero primero que todo, permítame presentarles a nuestra estrella, invitada en el día de hoy a compartir este micrófono conmigo. Se trata de una persona muy, pero muy especial, para quien pido un aplauso muy especial. Es nada menos y nada más que el director de la orquesta Los Diablos del Caribe, el monstruo de la dirección musical, el maestro Atilano González! ¡El aplauso! ¡Chubo, maestro! ¿Cómo está usted? Bien, bien, Rafa. Estoy contento de estar en su programa, pero que... Un poco asustado también, ¿sabes? Bien, maestro, pero... Pero ¿cómo va a decir usted eso, maestro? Asustado, ¿por qué? Si estamos entre amigos, ¿ah? Mira esa gente, mira ese público, mira ese público que lo quiere, mira ese público que lo aclama, maestro. Público lindo, ¿sabes lo que pasa? Que lo mío es la música, a mí esto de hablar me asusta, don Rafa, de verdad que no... Bueno, bueno, maestro, para hacerle pasar un poco el susto, el sofoco, vamos a empezar nuestro programa con una sección, mejor dicho, vamos a empezar con un servicio a la ciudadanía. Entonces yo le pido que, por favor, usted empiece leyéndolo. Hombre, yo... No, hombre... Permítame. Aquí está. ¿Todo esto? ¿Todo esto? Bueno, vamos a ver, pues. Que el San Jerónimo de los Chacos, que se le manda a preguntar a la señora Bernabéla Casoán, que cuántas cucharadas de jarabe de totumo hay que darle al Nemecito Suárez, porque aunque ya se curó del rebote de lombrices, que le quedó un juguillo como perro cuando le dan con un mocho de escoba. Esta solicitud es de parte de Melina Comentario desde el barrio Las Nieves. ¿A quién curran? Eh, digo, en Barranquilla. Ah, y que, por favor, calce con cajón la mata de cebollín que está detrás del baño de cartón encenado. ¡Acabé, Rafa! ¡Vaya! ¡Ah, el aplauso, caballero! Es el servicio, el servicio de la órbita del Rafa. Mércoles, ¿a qué hora me cogió a mí la noche aquí, ahora? ¿A dónde ha pasado y eso? ¿Tú qué estás haciendo? Doña Isolina, es que... Es que no me di cuenta a qué hora se me fue el sol, güey. Aquí dándole al entreno. Hoy sí le he dado duro, ¿oyó? ¿A quién? ¡Ah! ¡Aseo! No me digas que tú estás metido en esa cosa del boxeo. Ay, pues, a doña Isolina. Dinamita Pérez, primer champion mundial de Puerto Colón y de este país. Oye. No le vaya a decir nada a mi mamá o yo. Bueno, ¿y tú de dónde sacaste semejantes ideas? Es que cuando sea campeón, doña Isolina... Vea, Juanita, me va a parar más bolas, ve. Ahora ella no me para bolas porque como yo no soy nada importante, ve. Como lo es bienvenido, que hablan por él en la radio y que canta y toda esa vaina. Pero espérese nomás para que vea. Cuando yo sea campeón, la gente en este país solo va a tener lengua para hablar de Dinamita Pérez. Y así. Y ahí, ahí, cuando todo el mundo esté hablando, me voy a casar con Juanita. Hasta luego, doña Isolina. Hasta luego. Oiga, y acuérdese de no decirle nada a mi mamá o yo. Ustedes dos son enemigas y no se hablan. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, sentido común, sentido común, sentido común del más común, caballero. ¿En qué vuelta se echa el perro? Tenemos un joven concursante que se quiere ganar un premio especial de su almacén. El guante blanco. Un paso adelante en la moda, caballero. Bueno, acérquese aquí, caballero. Por favor, dígame su nombre. En la primera. En la primera. Muy bien. En la primera y en la segunda el apellido. No, no. Tranquilícese que apenas vamos por el nombre. Bueno, pero no importa el nombre. Tranquilo, caballero. No le dé pena que de pena murió un burro en Cartagena. Bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora sí. La respuesta. En la primera. Eso. ¿Estás seguro? En la primera. ¿Estás seguro? Sí, claro. Estoy seguro. Bueno, vamos a ver... ¡Guayó! ¡Guayó, caballero! ¡Guayó! Pero tranquilo, joven. Tranquilo. No le dé pena. No se ponga nervioso porque si se pone nervioso, hace el oso. Bueno, pero el aplauso. El aplauso para nuestro concursante. ¡Guayó, caballero! El aplauso. Muy bien, muy bien. Estamos sabrosos. Estamos muy bien aquí en la rumba de la órbita del raspa. Bueno, preparémonos para bailar porque ya está aquí la orquesta del sabor, la orquesta del swing, la orquesta de los diablos del Caribe y su nuevo cantante, el rey del son y la rumba, el inigualable Pepito Mamoré. Un, dos, un, dos. Bueno, preparémonos para bailar porque ya está aquí la orquesta del sabor, la orquesta del swing, la orquesta de los diablos del Caribe y su nuevo cantante, el rey del son y la rumba, el inigualable Pepito Mamoré. ¡Un, dos, un, dos! ¡Un, dos, un, dos! Y en su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto. ¡Un, dos, dos! Y en su tonada que es muy sentida y muy guajira alegre canto. Me voy pa'l transportador, a descargar la carreta Me voy pa'l transportador, a descargar la carreta Para llegar a la meta, que mi fe nos alabó Acá va y yo vamos pa'l monte 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 Soy guajiro y carretero, guamba En el campo vivo bien, guamba Soy guajiro y carretero, guamba En el campo vivo bien, guamba Porque el campo es el Ede, guamba Más lindo del mundo entero Acá va y yo vamos pa'l monte 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 Yo trabajo sin reposo, guamba Para poderme casar, guamba Y yo trabajo sin reposo para poderme casar Y si lo llego a lograr, seré guairo dichoso como no A caballo vamos pa'l monte 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 Chape el monte, cultive el lleno, recoge el fruto de tu sudor Chape el monte, cultive el lleno, recoge el fruto de tu sudor ¡Bravo! Anda Fernanda, apágate esa radio que no puedo escuchar más Entonces, la monjita no les aseguró nada Otro cantante, ¿se oíste? Y yo no sabía, y te puedo asegurar que al nene Que es el gerente, tampoco le consultaron ¿Viste, Fernanda? Esas son las cosas que no me dejan tener confianza en Sándalo Das ¿Sabe lo que yo pienso, doña Elida? Que a lo mejor porque como Tony se quedó dormido, ¿no? Y no ha llegado al programa, entonces pusieron otro cantante allá Que lo reemplazara Ay, pobrecito mi Tony, como estaba de asustado, Dios mío Pues sí, puede ser eso, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, Fernanda Yo no puedo tener una pizca de confianza en la mujer esa Después de que vino aquí y se atrevía a decirme las cosas tan espantosas Aquí mismo en mi casa Ay, no, yo no creo en una cosa así de Sándalo Das A doña Elida Ella por más brava que esté No es capaz de tratar a alguien así mal No te confíes en las que tienen carita y maneritas de Angelito Fernanda Porque esas son las peores Sepulcro blanqueado la llamó nuestro Señor Jesucristo Y fíjate tú cuántos años hace ya de eso Bueno, sí, a lo mejor es así, aunque a mí no me parezca Ay, mi hija parece un mire Ya te tarde, mi amor, ¿dónde estabas? ¿Qué es eso que trae ahí? Esto, ¿qué es, mamá? Ay, no, quita, quita No te sé hacer que es así, tan sudado Mira que estás hirviendo, qué horror, qué asco ¿Qué es eso que tienen ahí? A ver, estos son unos guantes boxeos, mamá Son de Facundino Creta, que los dejó allá en la tienda de Moncho y... Bueno, ya sabes Tío Fernanda, ¿cómo estás? Bien, gracias ¿Es verdad lo que están diciendo ahí? ¿Qué? Es que Tony se acaba de ir para el programa Ay, sí Date un baño, date un baño Que no te resisto ni siquiera de ser quita, quita de eso Y no me alegres Guantes de boxeo Facundino Creta Tú habías oído algo de eso, Fernanda ¡Ay, agallera! ¡Sí, señora! Estamos aquí, en su programa, la órbita del Rafa Es el programa que se ha ganado la audiencia A nombre de su almacén, el guante blanco Un paso adelante en la moda Bueno, maestro Atilano González Comencemos nuestra sección de Preguntas Bellas ¡A las estrellas! ¿Le parece? ¡Suéltala, garegara! Ya saben, muchachos Ni una palabra a nadie Cascarita no quiere que sepan Que él fue el que cantó Porque si no, no voy a... Tranquila, tranquila ¿Qué? Hacemos chupesos ¿Qué pasó? Tony, ¿qué son estas horas? ¿Qué te pasó? No, no, lo que pasa es que Tuve que hacer una diligencia Con el doctor Paragona Que me mandó mi tía Pero, ajá, estaba ocupadísimo Con la cuestión del senador ¿Ah, sí? El que... Y el que... Pues te fregaste ¿Qué pasó? Porque ya te conseguimos reemplazos ¿No es cierto, muchachos? Sí, claro, claro Ya, 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 cancelado Perdóneme, partner Y perdóneme usted también, hermano Manuelito Oiga, partner Es que me tocó usar su nombre Pero yo, ¿qué podía hacer, no? El Tony de las Estrellas No llegó a cantar Entonces me tocaba cantar No me podía negar Y me tocó usar su nombre Y ahora la gente va a pensar Que es un fantasma Y resulta que el fantasma Pues soy yo O sea, es usted, no mi partner Pero, ¿qué podía hacer? Y la princesita La dejé sola Ya metida en ese peligro, ¿no? Pero es que Usted comprende, ¿no, don Manuelito? No la podía cuidar Imagínese Pues, ¿qué tal que yo me quedé allá? Entonces todos empiezan a averiguar ¿No? Pero, ¿usted la cuida hoy por mí, sí? Que yo se la cuido Yo le prometo que la sigo cuidando Don Manuelita Pero, entienda No me podía quedar, ¿no? Empiezan a preguntar ¿Y qué tal que los músicos, pues No cumplan su palabra? Y empiezan a averiguar Por Pepito Mamoré Y entonces se dan cuenta, ¿no? Es que, don Manuelito Las cosas no me salen bien Yo se la cuido Pero ese Ese maldito Haz de espadas Hombre, ese maldito Haz de espadas ¡Ay, caballero! Tronco de respuesta ¿Casarnos tú y yo? Sí, mi amor Preguntas de los oyentes Que han tomado su teléfono Para hablar con nuestras telefonistas Que siempre están listas, caballeros A ver La primera llamada Que me perdonen la rima Los sabios Los marañones Los literatos ¡Ay, a ver! A ver, permítame A ver Bueno, la primera pregunta Es una llamada Desde aquí De la querida ciudad Un ciudadano llamado Nicanor Afanador Ah, dice así Maestro ¿Qué es mejor? ¿El porro? ¿La cumbia? ¿O el melecumbé? ¿Ah? Una pregunta bastante difícil Mejor dicho Que nos ayude Bueno, y de dónde salió ¿Cómo decían Que se llama el cantantito? Pepito Mamorena A menos ¿Vos no habías solido hablar de él? Oye, Tony Ese más es un bombazo De cantante Para que sepas tú Bombazo 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 Mira ¿Tú también estás en contra, amiga? Se lo va Me gustó mucho Ese nuevo cantante ¿Está enamorada O no está? ¿Por qué no me lo presentes? ¿O da esas cosas puertas? No, no ¡Es más grande! Casi que no llegamos Qué cansancio Oye, y Cacarita ¿Qué no volvió a aparecer? Oye, ¿y verdad Que sería el jipi jipi Tampoco fue al programa hoy, ¿verdad? ¿No estará con Con una peladita? Claro que fue Si no, ¿quién crees tú? Don Atilano Me permite una cosita Espera un momentito, Tony ¿Echo, pero? Otro momento contigo Vea, don Atilano Él no sabe nada No le digamos todavía Porque está más asustado Con lo del cantante nuevo Dejemos lo que sufra Para que aprenda Oye, Tony Sí, maestro Ven acá Que tú y yo Tenemos que hablar Muy seriamente, ¿ah? Vamos a la casa Sí, maestro Yo va, maestro Claro que sí, maestro ¿Qué más quiere que le llegue? ¿El bastón? No No No, nada más Vamos Se va ¿Qué más quiere que le llegue? ¿Entonces qué decís, Juanita? No sé, bienvenido Pero vos me querés a mí Claro que sí ¿Pero casarnos? Y algo que tiene Toda la gente que se quiere termina siempre casando Así pasa ¿Y Sándalo? No, son más tercas, Juanita Mira, yo ya te expliqué a vos que eso fue Algo que de todas maneras se va a morir Hay una chance de que pase nada ¿Se va a morir? ¿Entonces no se ha muerto? ¿Qué están haciendo ahí, Juanita? Te dije que te fueras a acostar Y tú, bienvenido, vete para tu casa Lo que yo digo es para que le haga No para estar hablando Sí, maestro Sí, oye, ese abuso, oye, troqueliza Aprende a respetar, oye Evacuada Bueno, y tú cállate Cállate Que para ti también hay, ¿ah? Ven, ven, que quiero hablar contigo Tierra ahí Bueno, a ver ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? Y ni no te hagas loco, ¿ah? ¿Qué fue lo que pasó? No, no, a ti, ¿cómo se le ocurre? No me estoy haciendo ningún loco Ah, no ¿Entonces qué? ¿Que tú eres así o qué? Habla, ¿qué pasó? Bueno, pasó bien Oiga, maestro Esto de una vez La próxima vez que me falla Así sea un ensayo Contrato a Pepito Mamoré ¿Ya? Vete a dormir Ah, sí, está bien, está bien Gracias, maestro No, usted va a ver, usted va a ver Que ya Tori de las Estrellas No se va a dejar quitar el puesto Por él de cualquier desconocido Hombre, por muy nombrecito raro que tenga Che Que me lo suelten mismo a mí Que el cual Pepito Mamoré Ni que mojarra frita Aquí el que vale Es el que vale El de verdad El número uno ¿Entiendes? Tori de las Estrellas Hasta luego, maestro Che Don Marquete Se muere, hombre Se muere Mira, Don Marquete ¿Usted qué hace aquí? Usted es bien descarado No es lo que están diciendo en este pueblo Que usted se roba un poco de plata De la orquesta y de nosotros Y se lo van a echar a la policía Entonces te digo que disimula, muchacho Hace de cuenta que son clientes No, no, sombrero no ¿Cómo así? Sombrero no Che, ¿y cómo quiere que lo motile entonces? La barba La barba, hombre La barba Mira Muchacho Sigue siendo mi amigo, ¿cierto, Ana? Hombre, me extraña que lo pregunte, Don Marquete Usted sabe que yo con mis amigos Soy un man elegante Bueno, bueno, ponme mucha atención Quiero que me averigües ¿Cuánto es el dinero que la vieja bruja esa dice que yo le robé? ¿Cuánto exactamente? Ey, ey, ¿cuál es tu moña ahí? ¿Eh? ¿Cuál vieja bruja? Pues la vieja esa de la Elida Pérez Ala Ala, ¿quién está ahí? ¿Quién es el que está hablando ahí de mi mamá? ¿Ah? A ver Ah, hola Hola, paseíto ¿Cómo estás, mijito? Cuéntame ¿Estás entrenando? Ala, mijo ¿Y usted para qué está diciendo? Yo no le dije que era un secreto Ay, ay, sí, ahora sí Eso es muy cierto Bueno, mijito Yo, yo, yo me voy Porque de pronto viene alguien y me pilla Y entonces Usted te olvida No me vas a fallar No me vas a fallar Bueno, chino A ver, a trotar Vamos Vamos, vamos 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 Un, dos Un, dos Arriba, abajo Arriba, abajo Un, dos Arriba, abajo Arriba, arriba Arriba, arriba Menos mal que llegaste antes de que se acabara el programa Ajá, ¿y quién era ese que te reemplazó? Ah, ese era un tipo ahí, un tipo nuevo, un aficionado De esos que andan por ahí por las emisiones buscando oportunidades, ¿me entiendes? Un don nadie ¿Sabes dónde escuché yo el programa? En la casa de Doña Elida Ay, si vieras cómo se puso de furiosa esa señora, Dios mío Dijo que cómo se les ocurría contratar a un cantante nuevo sin consultar con ella Y claro, le echó la culpa a Sandra Lotaza Porque ahora es así, todos los malos que pasan en este pueblo, Sandra Lotaza Oye, pero canta muy bien ese pelado, ¿sabes? Que canta bien, tía Hombre, que va a cantar bien ese tipo, es un aficionado, no te estoy diciendo Ay, Tommy, si vieras que te tengo que contar una cosa más rara que me pasó anoche ¿Qué pasó, tía? Imagínate que cuando yo estaba pasando por el frente de la casa de Don Atilano Ay, me encontré con una cosa más rara que yo no sé lo que era Yo no sé si era un espanto, en todo caso no parecía No se vestía de blanco, claro Pero tenía una vestimenta ahí, toda rara, Tony ¿Y sabes qué hacía? Miraba para arriba, así como si estuviera sufriendo mucho Y adivina lo que decía ¿Un espanto, tía? ¿Tuviste un espanto? Ay, Tony, por Dios, no te burles de mí Lo estoy diciendo en serio Yo no sé si era un espanto o qué era, en todo caso parecía la llorona Y decía, maldito haz de espada ¡Maldito haz de espada! Mirá, oye, ven acá, tía ¿Tú estás viendo el coco? Ay, Tony, en serio, por Dios Acuérdate, muchacho El haz de espada es lo que le ponen a Sándalo Daza para asustarla Mirá, así que ahora vamos a tener espanto nuevo en Puerto Colón ¿Sabes lo que yo creo? Yo creo que más bien era tu marinero italiano Que andaba por ahí disfrazado de quien sabe qué Ese tipo es peligroso, tía Jesús Antonio Baraja Fernández ¿Saben una cosa? Te estoy empezando a odiar Jesús Antonio Baraja Fernández Ese soy yo ¿Cómo así que no están? No están porque vinieron los dos tíos y se la llevaron Así que no sé para dónde Para Santa Marta, creo que sí Bueno, en fin, yo no sé para dónde está Pero en todo caso, si le digo, lo voy a estar en mentira Así es que mejor, bueno Después hablamos porque es que estoy a la carrera Porque estoy trabajando ¿Qué no está? ¿Por no me habías dicho que se había ido a pasear con él? Pues sí, princesita No, no, o sea Es que yo lo que le quería decir Es que le aparecieron unos tíos ¿Qué? A vos no te dijeron eso la vez pasada, ¿no es cierto? No, a mí no me hablaron nada de tíos, ¿no? No, es que ya no tenía familia, pues Pues eso es lo que nos había dicho el señor Pero ahora resulta que es que le aparecieron unos tíos por allá en Santa Marta Y que se la llevaron a ver si se amañaba con ellos ¡Ah! Cáscaras ¿En Santa Marta? Imagínate ¿Por qué no le aparecieron cuando realmente los necesitaba? ¿Por qué tienen que aparecer ahora justamente cuando yo...? Tranquila, 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 princesita No se vayan a tristecer, ¿no? Yo estoy seguro que va a aparecer ¿Vos crees, Cascarita, que esos tales tíos la van a dejar volver por aquí? Pues claro que va a aparecer, princesita Mire, pues dos razones muy fundamentales en la vida ¿La una? Porque es mentira Eso es mentira Mentira que le vayan a aparecer así Parientes de una de buenas a primeras Así como caídos del cielo No, no, no Entonces Mire, la más importante, princesita Es que las cosas más fuertes de la vida se fabrican aquí adentro En el corazón, ¿no? Y esa niña, pues ha fabricado un gran cariño muy inmenso por usted Yo sé que a usted le va a hacer mucha falta, de verdad A ver Tranquila Allá, 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 el corazón ¡Puibini! ¡Puibini! ¡Ah, allá, 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 allá! ¡Ah, allá, 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 allá! Junto a mí, oye Y en mi más fiel compañera Te va a importar si no fui, si no era lo que esperaron de mí Música, música Música de mi alegría Eres tu la melodía que yo quiero compartir Música, música La musiquita de mi alegría Eres tu reina la melodía que quiero siempre compartir Música, música de mi alegría 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 Música, música de mi alegría